Para que tengas una tarde diferente, feliz, alegre e informada. Para que te levantes de la siesta cargado de noticias. Para que al salir del trabajo tengas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el Resumen Blue recargado de María Isabel Sánchez. ¡Vamos, Meti, vamos! Cumpleaños del día de hoy. Pastel es para Luján de Almagro, que es fanática de la radio. Y su amiga dice que le desea un feliz cumple y se llama Magdalenucci. Así la llama Luján a su amiga. Y así le dedicamos el pastel. Soy Peti, una de las rolitas. Y hoy cumpleaños Jessy, el hijo de Beth. Creadora de nuestra página, dice. ¡Qué grande, diosa! Voy a dedicarle un pastel a Jessy, de parte de las rolitas. Pero por supuesto, deben estar brindando a esta hora porque vivió en Inglaterra. Hola chicos, pido pastel para mi hija Florencia, que cumple 39 años. ¡Hola, Flopi! ¿La podrá saludar el locutor? Pero por supuesto, Florencia, un beso grande. Y esto lo firma Lara y dice, excelente la incorporación de Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hola, mi nombre es María de Villa Elisa de La Plata. Quería pastel para mi cuñada Lorena, que vive en West Palm Beach. ¡Qué nivel, eh! ¡Uy, un pastel! Y la verdad, la gente de West Palm Beach está muy preocupada. Un beso grande. Sí, con el tema del huracán Milton que va a pasar esta noche. ¿Alguien más tiene pastel? Nada más. Bueno, para todos ellos entonces, ¡ahí va! ¡Aquí viene su pastel, su pastel, su pastel! ¡Aquí viene su pastel, brinde usted con el sabor! ¡Ahí ya! ¡A vos, eh! ¡Yupi! Y recuerden, señores, que este programa... ¡Vamos, Mary, vamos! ¡Ay, la suerte que le trajo este programa, chicos! ¿A quién? A Tini Stoessel. ¿A Tini Stoessel? ¿Está de novia? Y parece que sí, que está de novia, que está enamorada. ¿A quién, con quién? Con Jung Miko. ¿Con quién? Es una cantante. Sí, que es una chica. Es decir, Jung Miko están de... Bueno, suben fotos abrazadas. Estamos viendo la foto a los que se pueden meter en YouTube. Y son hasta parecidas. Es increíble, increíble. El mismo look... Fue, de Paul fue. De Paul ya está, hermano, claro. Bueno, y Tini posteó una foto haciendo... Luciendo un outfit muy sensual en Instagram. ¡Wow! Y Jung Miko le escribió princesa, junto a un montón de cariñosos emojis. No, es Puerto Riqués. Ah, mira. Y un Miko. Y ella, y Tini le contestó... Divina. Tuya. ¡Ay! Bueno, si están felices, nosotros también. ¡Oh, viva el amor! Exactamente. Bueno, otro tema, que ya no es de tanta felicidad. ¿Qué pasó? Y sobre la separación de Mauro... Este lo voy a dejar para después. Dale, por favor. Pero hizo un descargo Robert García Moritán... ¿Qué pasó? ...luego de la separación con Pampita. ¿Qué dice el ex ministro? Vieron que hoy se había viralizado un audio que él le mandó a una chica a quien quería invitar a salir. Sí. Sale con... Estaba casado con Pampita y sale a Levantamina. Bueno, lo que él dice es justamente que eso es mentira, porque el audio no es de estos últimos años, sino que lo mandó entre el año 2017 y 2018, cuando supuestamente no estaba todavía casado. Sí, maestras, qué casadores. Lo desmiente rotundamente. Bueno, no le creemos. Bueno, esta historia es terrible. ¿Qué pasó a Mary? Pamela David reveló la advertencia que le hace a su familia, y sobre todo a su marido, cuando está indispuesta. Ah, qué necesario esto. No sé, no sé, no sé. La verdad no sé. Bueno, estaban contando... Y lo avisan entre todos los parientes. Te estaban contando en Luzu, le estaban haciendo una nota, y empezaron a hablar del tema del periodo femenino, y de las consecuencias anímicas que producen las hormonas. Y, bueno, Pamela David dijo que es muy hormonal. Está muy bien. Pero eso sale al aire. Sí, sí, sí. No sean tan pacatos. Y Pamela David dijo, en mi casa se dan cuenta todos. Yo soy peor que momi, soy el demonio de Tasmania. No, 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 no. Entonces le preguntó a Natalie Weber, que estaba ahí, pero ves vos que, ¿dejas un cartel en la heladera para avisarle a todos? Dice, estoy indispuesta. Pero que hay que avisar. Y dice... Dios sí. Dice que pone un cartel, y en el teléfono les avisa, no se me acerquen, no me contradigan, se callan, no me hablen. ¿Qué pone? Peligro. Pamela David con periodo. ¿Qué sé yo? No sé. Te cambia un poco. Pero las chicas dicen, bueno, Sol acá siempre me cuenta, que como que le cambia mucho la... No me estás a Sol en esto. El ánimo, claro. Para mí, les digo la verdad, para mí esto es un mito. No, si Sol nunca va al gimnasio por eso. No sé, bueno. Dios mío. Nuestra productora. ¿Sol va al gimnasio? No, siempre estoy dispuesta. Y ahora... Pobre Sol. ¿Qué? ¿Qué decís vos? ¿Qué mandos son machistas? Pará. No, si sé la manchita, pero es lo que me dice Sol siempre, cuando no quiere ir al gimnasio. Dios mío. Bueno, porque no le gusta ir y lo pone como cosa. Bueno, chicos, entramos... Que no entres a otra cosa. Entramos al capítulo Mauro Icardi y Juan Danara. A ver, dale, dale, dale. Y acá voy a necesitar al locutor de crónica. Aquí estoy, María. Es que vamos, Lucas, vamos preparando la cortina del locutor, porque va a tener que decir cosas fuertes. Ay, qué miedo. Primero, Mauro Icardi está en la Argentina, chicos. Ah, vino para acá. Vino para acá. Vino para acá. Aparentemente, estaría con ella, no estarían peleados, según las cosas que él sube a Instagram. Ah, sí. A ver. Por empezar, hay que recordar que en el programa de Susana Jiménez dijo Juan Danara que está enamorada y que lo ama toda la vida. Divina. Él subió una foto en sus historias en la que se lo ve en la cama con una morocha que evidentemente es Juan Danara. Mirá vos. Y escribió lo siguiente junto a la imagen. A ver, ¿qué puede ser, María? Para vos que lees, para él, para ella, para ustedes, para ellos, para todos, les deseo buenas noches o noches buenas. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, ¿están separados o no están separados? Pero las fotos están juntos y durmiendo, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, ¿cómo es la mano? Es raro todo. Debe ser prensa de Wanda, ¿no? Para mí están separados cuando él está allá y ella acá, y juntos cuando él viene para acá, y así es la cosa. Está bien. Pero el tema es que Janina Latorre opinó sobre el caso Wanda Nara. ¿Y qué dijo? Mauro Icardi y elegante. ¿Por qué? Porque el fin de semana se viralizó una foto en la Basílica de Luján, donde se estaban besando apasionadamente Wanda Nara y elegante. ¿En Luján? Pero es un milagro eso. Sí. Qué sonso. Bueno, entonces, dice, ¿pero cómo? Está con Wanda, está con Elegante, está con Mauro Icardi, aparece en las fotos besándose, y Janina Latorre lo dijo de la siguiente manera. El papel de pelotudo que está haciendo Icardi es terrible. Es terrible. Se tiene que haber mandado muchas cagadas como para estar bancándose esto. Claro, claro, pero no está mal el razonamiento. No, no, no. ¿Por qué Mauro Icardi se banca todo esto? Y sí, porque queda mal parado. Evidentemente le debe algo. Y dice, cuando un tipo te engañó, dice Janina, y lo decidiste perdonar, no podés vivir toda la vida haciendo eso. Ya está, es borrón y cuenta nueva. Como que no se puede seguir vengando. No, no, es ilícito. Sí, pero Janina Latorre fue por más y dijo lo siguiente. Para mí, está con él y no lo quiere decir públicamente porque lo tiene a Elegante que se lo está agarchando. No, 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 por Dios. Claro, o sea, dice que ella deduce que en realidad sigue con Icardi, Guandanara, pero como cada tanto quiere ir a copular con Elegante. Claro, que lo debe hacer bien, lo disfruta. Así que, por otro lado, lo que sí dice es que esto de este affair con Elegante, a Guandanara le baja el precio. Ah. Le baja el glamour, dice, ella aspira a ser una Susana Jiménez, pero hoy, hoy está lejos, dijo Janina. Bueno, che, Susana salió también con cada uno, bien lo dijo. Cada aparato. Claro, y no eran todos high society. Bueno, con él, ¿eh? Sí, se acuerdan, salió con Monzón. Bueno, por eso digo, también. Salió con unos cuantos. Sin recordar lo que después. Bueno, si vamos a contar lo que salió Susana Jiménez. No, bueno, basta, basta. Agarra acá. ¿Qué pasó en la Argentina mientras esto pasaba en la farándula, Tommy? ¿Qué pasó? Bueno, eh, buenas noticias. Aumentaron, mirá, las quejas en el consorcio. ¿Cuánto, cuánto? Un 5,2%. Argentina, Argentina, Argentina. Todos al edificio.